Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal, sí, estoy viva, sí, sigo aquí perdón por haber estado desaparecida tanto aquí como al canal, pues como el resto de redes sociales porque tiene unas semanas bastante... bastante liadas se me han juntado muchas cosas, mi sobrina estaba enferma y también la he estado cuidando bueno, un mix max de estas cositas que suelen pasar la vida se complica, se nos va la organización del traste y Cris tuvo que priorizar y bueno, obviamente el trabajo, mi sobrina y la uni iba antes que el canal así que, so sorry, pero bueno, don't worry que ya estoy aquí de nuevo y hoy me siento aquí a charlar con vosotros sobre... libros porque sí, a pesar de que estamos llegando al final de marzo, vengo a haceros el wrap up del mes de febrero como veréis por el título, aparte de hablaros de los libros que me he leído este mes voy a compartir con vosotras unas cositas que me mandaron de un proyecto de literario que me hace mucha, mucha ilusión compartir con vosotros, así que no me enrollo más y vamos a empezar 2019 la verdad es que está siendo un año de sagas o historias de varios libros porque si os acordáis comencé el año releyéndome toda la saga de las hermanas Drake que la verdad es que me encanta y es muy divertida que es lo que os comenté en el wrap up del mes de enero y inmediatamente después de terminarme toda la saga de las Drake me comencé otra historia, una trilogía que es Las guerras del loto de Jai Kristoff los libros son Última, Imperio y Tormenta ese es el primero, no los he dicho en orden pero es que me los he leído en inglés y ha sido como un... la cosa, la cosa está, en que ha sido una saga que me ha encantado no había leído nada de este autor antes de Jai Kristoff y la verdad es que me ha gustado mucho su narrativa fantástica el cómo él construye el mundo y ya simple y llanamente por el hecho de que está ambientada en Japón que esta mezcla términos japoneses, mitología japonesa pasa todo en localidades y sombrantes como si fuera un Japón feudal medir yo diría que feudal, con estas cosas no me hagáis caso porque soy muy mala para estas cosas pero con la diferencia de que la sociedad está basada en una tecnología que es ultra hiper mega contaminante que es el chi, todas las máquinas funcionan con chi que nace de la flor de loto, loto de sangre y es ultra hiper mega contaminante el ambiente está muy muy cargado la lluvia es negra y es ácida el agua está súper contaminante bueno, que todos llevan máscaras de gas porque es que no se puede casi ni respirar a pesar de tratarse de una época así en plan feudal, medieval tienen la tecnología esta pero, con el gran pero de que utilizan este combustible tan contaminante que se está cargando el planeta bueno, ahí conocemos a Yukiko que es la protagonista y hay mucha estrategia hay mucha mitología, hay fantasía y me encanta, me encanta todo lo del Kenning me encantan los personajes, los anime, todo todo, y me voy a callar porque se nos voy a hacer spoilers pero si os gustan las historias de estas así yo diría que es épica, fantástica pero con un toque diferente y original como es todo el acento japonés vamos a poder decirlo así o sea, me ha encantado tengo algunos de sus personajes ya se han ganado aquí un huequito en mi corazoncito porque he llorado ay Dios mío, como he llorado con esta historia he reído, he estado ahí agarrada al sillón no pudiendo soltar el libro el último libro, el último libro que era torta tras torta tras torta no pude soltarlo hasta que no lo termine y era como después, y como os digo 2019, vale, se hagas la cosa porque yo tenía pendiente una saga si, ya no sé si os lo dije o no que quería volvérmela a leer os he dado mucho, mucho, mucho la brasa con esta historia si, a ver, es que pa' qué, pa' qué enrollarnos me estoy volviendo a leer trono de cristal y estoy in love de verdad que es que es una historia que me encanta me la empecé a leer el año pasado a principios de año creo me estuve, me leí el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y me quedé con el quinto perdí el hilo no sé por qué narices perdí el hilo me desenganché completamente con Imperio de Tormentas creo que es el libro del quinto yo este año quería retomarla quería volver a engancharme con la historia de Zelaena y, os que me los estoy comiendo dentro del mes de febrero porque ahora estamos a marzo y ya voy por el cuarto libro pero en el wrap up de febrero entraría, entraría solo el primero porque el segundo me lo termine el 7 de marzo así que ya continuaremos comentando el mes que viene bueno, o a finales o sea, de aquí no mucho porque voy un poco tarde con este vídeo pero no importa Trono de Cristal Trono de Cristal es la historia de Zelaena Sardócian que es la asesina de Ardalan es una crack es la ama de los asesinos ¿vale? su historia es muy compleja es muy complicada pero bueno en el momento que empieza la historia ella está esclavizada dentro de unas minas de sal que son las minas de Endovir y el príncipe de la corona de Ardalan el hijo del rey se va para allá con el capitán de la guardia a sacarla porque al rey se le ha ido la pinza y ha organizado el rey está el rey está para allá el rey está para allá ha organizado la competición para escoger a su campeón su campeón que será básicamente el tío que le haga el trabajo sucio el asesino a sueldo del rey ¿vale? entonces creo que son como 23 o 24 concursantes que cada miembro del consejo lleva su candidato para esta competición y tal y Dorian que es el príncipe escoge a Zelaena como su campeona como su candidata para esta competición el libro 1 gira en torno a toda esta competición vamos conociendo los diferentes personajes conocemos a Zelaena a Dorian a Chaol que es el capitán de la guardia real y todo el pipote que se monta con toda la competición conocemos a Zelaena que es que es ese ella es por favor yo soy la crack aquí o sea me río tanto con esta chica el desparpajo que tiene lo sobrada que va por la vida es que me encanta además os lo he dicho alguna vez ya que es un personaje tan potente femenino que es que es una motherfucker y me recuerda mucho a Grace en algunos aspectos yo creo que por eso también le tengo tanto cariño porque en verdad es un personaje muy complejo pero muy fuerte y la tía allá que va es un tren arrollador y ya no voy a decir mucho más porque es que si no sabéis que os suelto spoilers y me odiáis y yo no quiero que me odiéis pero básicamente la historia gira alrededor de Zelaena e iremos conociendo como le va en la competición y muchas otras cosas que pasan esto para el primer libro ya voy por el cuarto como os digo de hecho me lo convencé anoche oh my god oh my god que es que cuando llegue ya al quinto que ya no sabré lo que pasa ya estoy así otra vez porque ahora han aparecido algunos de mis personajes favoritos se está cociendo ya lo guay de la trama que ya es que estoy aplaudo aplaudo de hecho si me seguís en Goodreads que por cierto tendréis abajo en la cajita de información todos los enlaces a los diferentes vídeos a mis perfiles etc si me seguís en Goodreads cada vez que me termino un libro pues os hago una pequeña review y es que la última review ya es fangirleo total porque es que no puedo es que me encantan me encantan eso sería todo lo que me he leído este mes vamos ahora a ver las cositas estas que os comentaba antes que son los cuentos de Zoria Elena que me contactó y me dijo oye mira hemos escrito unos cuentos estoy preparando la digamos como la promoción me gustaría mandarte el paquete y que pues que hicieras una review y tal y así que voy a enseñaros ahora todas las cositas que me han mandado que son súper chulas o sea los detalles son una pasada no lo tengo en la caja porque obviamente lo abrí porque me hacía mucha ilusión nada más llegar había alguna cosita más pero bueno voy a enseñaros todo lo que me han mandado porque aparte de mandarme de los cuentos me han mandado un montón de cositas y detalles y rollo merchandising de la historia lo primero que me hizo una ilusión tremenda ver fue esto de aquí que era un sobre pues así con mi nombre y tenía un sellito que bueno obviamente tuve que romper para abrirlo pero básicamente aquí dentro hay una pequeña cartita toda la historia gira en torno a una biblioteca que es la biblioteca de Zoria que es digamos todo esto gira alrededor de la reapertura de esta biblioteca tú te registras en la página web tendréis abajo todos los enlaces y haces un test para ver que ala temática es la que te toca yo hice el test y me salió la de fantasía entonces acorde con tu ala pues te mandan los cuentos y bueno eso yo me registré hice el test y me mandaron estos tres cuentos de aquí que son la duquesa y la filircia la herborista y el silzán y la princesa y la sierpe son súper bonitos los dibujos me encanta y lo mejor es que la textura de las portadas es de estas como de melocotón que da un gustazo tremendo ya sabéis soy muy rara no contenta con esto Elena que es la chica que me contactó me mandó un montón de cositas tengo pegatinas que son súper chulas los pájaros bueno todos los diferentes personajes y tal me parecen una pasada la llave de de lala de fantasía otro de los no sé o sea es que tengo un montón de cosas luego tengo aquí esto esto sí que no lo he abierto para poder hacer un poco de aquí en el unboxing este apañado me da que esto es un póster sí que es la portada de uno de los cuentos que son muy guays es que es muy muy chulo luego tengo este pergamino tiene las diferentes llaves me encantan todos estos detalles en serio es una pasada es como aportarle mucho más valor a la historia porque construyes el mundo alrededor de la historia con detalles y demás luego tengo esto de aquí que son como puntitos de libro y esto esto ya con esto ya Elena me ganaste completamente porque palomitas bueno que no sé sprunfis sprunfis de saref pero son palomitas rosas en plan dulces que yo no sé como he evitado comérmelas para poder grabar el vídeo pero y luego ya con esto es que Elena te coronaste chocolate o sea hola es una pasada todo el paquete mil gracias por haberme lo mandado los cuentos me han encantado son muy rapiditos de leer obviamente porque son son muy cortitos yo que estoy acostumbrada a leer en plan 300-500 páginas es una lectura muy ligera los personajes también me han gustado un montón no sé es una historia muy diferente con el puntazo este de que te apuntas a la página web y puedes ver y escoger pues el género o el ala de la biblioteca a la que cuadras más no sé una pasada me ha gustado un montón así que nada tendréis abajo en la cajita de información los diferentes enlaces y toda la información y nada eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho que esto que ya volvemos a la rutina de los vídeos aquí en el canal como siempre me podéis dejar abajo en comentarios sugerencias de libros porque sabéis que nunca tengo suficientes y que vuestras recomendaciones terminan encantándome así que nada dejadme abajo en comentarios o sugerencias de libros o cualquier otra cosa que queráis ver aquí en el canal y yo me voy corriendo a editar y subiros este vídeo porque es para hoy así que nada que espero que os haya gustado mucho dadle like y nos vemos en el próximo adiós y y y y y y ¡Suscríbete al canal!